Biciclo con zapatos Un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, detrás de las calles y el montón Percina en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el principio acumulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctora enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj, mientras el micro lucero Impulsa esos pistones llamados Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal a la resurrección ¡Vamos a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Un vaso para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Un vaso para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! ¡Felicidad! El pueblo es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria inmortal, resurrección ¡Vuelvo a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar ¡Sí! ¡Perú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!